Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a nuestro canal cultural, poético, literario. Los invito a quienes no lo han hecho a suscribirse y apoyar estas expresiones literarias. Hoy hemos querido traer a un bardo colombiano, nacido en 1906 en la Unión, departamento de Nariño. Su nombre, Aurelio Arturo Martínez, más conocido como Aurelio Arturo. Fue un poeta, abogado, llegó a ser magistrado, profesor universitario, traductor de gran sensibilidad. En bachillerato lo cursó en Pasto, la ciudad capital del departamento. A los 18 años muere su madre y decide trasladarse a Bogotá. Entra a estudiar Derecho en la Universidad de Externado de Colombia. En 1927 el diario El Espectador le publica su primer poema, La Balada de Juan de la Cruz. En los años siguientes colaboraría con diversas revistas literarias y periódicos. Fue un poeta de vida muy discreta, sencilla, despreocupado de los reconocimientos, de los méritos, de la publicidad. En 1963 se publica su único poemario, llamado Morada al Sur, que ha sido calificado como una de las obras cumbres de la poesía colombiana contemporánea. Le valió el Premio Nacional de Poesía Guillermo Valencia. Aurelio Arturo trabajó como funcionario en los Ministerios del Trabajo, de Defensa. El Premio Nacional de Poesía Guillermo Valencia fue adjunto cultural en la Embajada de Colombia en Estados Unidos. En 1974 muere en la ciudad de Bogotá. Hoy, con mucho gusto, les traemos de Aurelio Arturo el poema Madrigales. Madrigales. Déjame ya ocultarme en tu recuerdo inmenso, que me toca y me ciñe como una niebla amante, y que la tibia tierra de tu carne me añore, oh isla de alas rosadas plegadas dulcemente. Y estos versos fugaces, que tal vez fueron besos y polen de florestas en futuros sin tiempo, ya son como reflejos de lunas y de olvidos, estos versos que digo sin decir a tu oído. Llámame en la hondonada de tus sueños más dulces. Llámame con tus cielos, con tus nocturnos firmamentos. Llámame con tus noches desgarradas al fondo, por esa ala inmensa de imposible blancura. Llámame en el collado, llámame en la llanura, y en el viento y la nieve, la aurora y el poniente. Llámame con tu voz, que es esa flor que sube, mientras a tierra caen, llorándola sus pétalos. No es para ti, que al fin estas líneas escribo, en la página azul de este cielo nostálgico. Como el viejo lamento del viento en el postigo, del día más floral, entre los días idos. Una palabra vuelve, pero no es tu palabra, aunque fuera tu aliento que repite mi nombre, sino mi boca húmeda de tus besos perdidos, sino tus labios vivos en los míos, por vivos. Y vuelve, cada siempre, entre el follaje alterno de días y de noches de soles, y sombrías estrellas repetidas, vuelve como el celaje y su bandada quieta, veloz y sin fatiga. No es para ti este canto, que fulge de tus lágrimas, no para ti este verso de melodías oscuras, sino que entre mis manos tu temblor aún persiste, y en él el fuego eterno de nuestras horas. Gracias. 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 Gracias.